Saludos amigos de El Tiempo Noticias, mi nombre es Raúl Hernández Luna y este es el corte informativo acerca de las noticias más relevantes que acontecen a nivel nacional e internacional. La desgracia se le juntan a la ex lideresa magisterial Elba Ester Gordillo luego de que en el funeral de su hija recibiera la noticia del rechazo de su segunda petición de prisión domiciliaria. La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud para prohibir la realización de tatuajes y perforaciones en puestos semifijos o ambulantes. Los fibrinólogos de la Universidad de Carolina del Norte encontraron un nuevo virus mortal en murciélagos que también afecta a los seres humanos ya que se desarrolla rápidamente en el tracto respiratorio. Espérate que de esto hay mucha más información que acontece a nivel nacional e internacional